Música Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver si consigo hacer este vídeo porque entre que no llevo el micro que está haciendo un montón de viento, espero que se oiga bien porque me he ido a pasar unos días de descanso en la playa y me he encontrado con este edificio que tengo detrás y he visto un par de cosas súper curiosas sobre todo del tema de la fachada que me gustaría comentarlas, así que nada, me he parado y voy a ver a ver si lo puedo comentar, si el viento me deja porque está siendo un poco complicado vamos a ver la vuelta a la cámara y os enseño cosas de la edición Bueno, como veis se trata de una vivienda unifamiliar que está pegadita pegadita a la playa mi primerísima línea de playa que tiene bueno, estáticamente no me voy a no voy a entrar a algunos le gustará más a algunos le gustará menos pero lo que sí que voy a entrar es que como os comenté en algún artículo del blog hace algún tiempo aquí en la zona de playa que por cierto os dejaría aquí arriba el enlace por si queréis verlo hace algún tiempo ya os comenté que las zonas de playa son muy conflictivas las fachadas ¿por qué? porque estando tan 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 cerca del mar pues es muy habitual que los temporales que arrastran muchísimo viento que los vientos de los temporales arrastran muchísima arena muchísima sal entonces esa arena, esa sal pues golpea contra las fachadas y esas fachadas con el tiempo pues pueden llegar a a degradarse muchísimo aparte del óxido que provoca estar en una zona tan salida pero claro esa arena es como si estuvieramos haciendo un lavado es como si esa arena va golpeando va golpeando y los materiales pues se acaban se acaban destruyendo se acaban desgastando en el artículo que os digo tengo un montón de fotos en los que hay pues por ejemplo tejas que están completamente comidas por el paso del tiempo en primera línea de playa por eso me ha parecido curioso esta solución que han adoptado esta solución en primera planta que es una solución de un material cerámico que primero que nada pues al ser un material cerámico y que es esmaltado pues en principio creo que va a ser una buena solución para esta posición tan cercana al mar ¿vale? porque pues el esmalte va a soportar esos golpes esos golpes de la arena a no ser que se lo cargue en algún momento puede llegar a que se lo cargue y entonces detrás está la cerámica luego veremos una pieza que he visto que tienen por aquí en la obra y entonces sí que empezaría a degradarse pero en principio el esmalte pues tiene pinta de que va a aguantar bastante además también me ha gustado de hecho de que aparte de que se ha esmaltado el tema de la limpieza porque cuando yo cuando vengo año a año a esta zona pues claro lo primero que tenemos que hacer es una pieza muy grande por todo el salitre y por toda la suciedad que se acumula en las viviendas pero en este caso aparte de que tenemos la pieza esmaltada que eso ya facilita muchísimo la limpieza porque simplemente con una manguera pues prácticamente se va porque no tiene poro pero también esta sacanaladura también me ha gustado porque facilita también mucho incluso con la lluvia seguramente podrá llegar a evacuar o a limpiar la fachada ¿vale? entonces eso me parece bastante curioso ¿veis? si me pongo en esta posición a ver es curioso esto si me pongo en determinada posición las juntas verticales prácticamente se ocultan no parece que haya juntas verticales sin embargo si me paso esta otra posición pues van apareciendo sobre todo en la zona de la curva que también me ha gustado este material porque las piezas tan alargadas permiten que se haga esta curva como veis aquí todos estos son juntas que las habrán cortado para darle la forma y aquí las juntas se ven pues cada tres acanaladuras parece que que tienen luego hay otra curiosidad que me ha gustado de esto y es que aquí en esta zona evidentemente claro el soleamiento fijaros esta cara que he estado ya ahora mismo es la cara oeste pero fijaros el sol que está pegando ahí arriba en la cara este directamente del mar es infernal tanto el este por la mañana como en esta fachada que estoy viendo yo ahora que es la cara oeste entonces me ha gustado que parece ser me ha dado la sensación no conozco el material si alguien que lo conozca que me lo diga pero parece ser que se trata de una fachada ventilada porque aquí abajo vamos a ver aquí no sé si os dais cuenta hay que me iría muy grande vale que tiene las acanaduras tienen huecos entonces me da sensación que estos huecos hacen el efecto chimenea hacen efecto chimenea hasta arriba y creo que arriba la parte de arriba también me da sensación de que está abierto de manera que el aire caliente pueda subir por la parte de arriba de la cubierta me parece una solución una pieza bastante higieniosa no sé si funcionará bien si no funciona bien ya os digo si hay algún compañero que conozca este material pues que nos haga los comentarios porque yo esto lo estoy comentando simplemente pues lo que se me va cubriendo de verla aquí en directo no me lo conozco no lo conozco directamente ni tengo apuntación técnica ni mucho menos la pieza aquí aquí tiene algunas piezas vale como veis su material cerámico este es el el esmaltado vale es el esmaltado al horno tiene incluso algunas burbujitas y aquí veis que tenemos un módulo de uno módulo de tres piezas módulo de dos piezas que ya no sé si se cortará o si se pedirán tiene la pinta de que se pidan por el corte que veo aquí esta pieza que es de un módulo yo creo que se pedirán porque si lo tenemos que cortar con radial me da a mí que les pasará como aquí que sea que sea roto yo creo que yo creo que se pedirán y luego aquí vemos las acanaduras que os digo que efectivamente va vacío en toda la longitud y en principio yo creo que sí que se pretende hacer ese efecto chimenea de que el aire que está en la parte de abajo con el calor que recibe suba y cree una circulación haciendo entrar por debajo aire más fresco y subiendo el aire caliente que se acumula dentro y haciendo un efecto un efecto chimenea bueno me ha parecido curioso creo que es una solución interesante darle un vistazo al artículo este que os comento que tengo en el blog en donde encuentro todos los daños que pueden tener las indicaciones cerca del mar y darle un vistazo y bueno pues espero que os haya resultado interesante yo voy a seguir mi paseo matutino como siempre os digo si os ha gustado pues darle al me gusta a youtube podéis seguirme en el blog enricadri.com para el blog en el podcast enricadri.com para el podcast en las redes sociales como enricadri.com así que nos vemos adiós